Bueno, vamos a ser breves. Gracias por vuestra presencia. Os vamos a quitar poco tiempo en el seguimiento del Pleno. Como saben, mañana se celebra el Día de Andalucía, 28 de febrero, y no es casualidad. Es porque fue un 28 de febrero de 1980 cuando el pueblo andaluz ganó en las urnas lo que ya había conquistado en las calles el 4 de diciembre de 1977, el autogobierno y el reconocimiento como nacionalidad histórica. De manera mayoritaria, el pueblo andaluz votó que sí a un autogobierno porque lo interpretó claramente como un motor de desarrollo de los servicios públicos y, por lo tanto, como una palanca de transformación para tener más igualdad, más libertad y más democracia. Y eso es lo que nos lleva a nuestro grupo a defender, a plantear una declaración institucional que haga que el Congreso reconozca la importancia de esa movilización popular que fue la que llevó a Andalucía a conquistar su autogobierno, que reconozca también la importancia de Andalucía en la defensa de la cohesión social y de la cohesión territorial y que reconozca también el autogobierno como una herramienta fundamental para el desarrollo de los servicios públicos que han de garantizar la igualdad entre todos y entre todas. Lamentablemente, esta declaración institucional, por ahora, ya cuenta con la clara negativa del Partido Popular y con la patada para adelante, el silencio, la callada por respuesta por parte de la ultraderecha. Sí, buenas tardes. ¿Por qué esa negativa del Partido Popular? ¿Le han dado alguna explicación? Le puedo decir lo que podemos suponer. Y es que la derecha en su momento no estuvo a favor de ese autogobierno. La derecha ha sido partícipe y es clara responsable de un deterioro, de una traición a ese espíritu del 28F y, por lo tanto, puede sentirse incómodo con algo que, de forma mayoritaria, la sociedad andaluza sí avala. Y es que el autogobierno ha de servir para desarrollar los servicios públicos y, desde ahí, alcanzar la igualdad, la cohesión territorial y la cohesión social.